Hola, soy el maestro José Gago. Bienvenidos y espero que disfrutéis de la clase de Tai Chi. Paso de arco 45 grados, el pie izquierdo queda inmóvil, nos sentamos, rodilla siempre sobre los dedos, cadera en retroversión, giramos la cadera en 45 grados y muy suavemente el paso. La rodilla se detiene sobre los dedos, el cuerpo, la estrecha y la cadera bien en retroversión, volvemos atrás y como siempre levantamos el talón, trabajando fuerte la pierna y recogiendo. Repetimos por el otro lado, abrimos 45 grados, si la cadera se mantiene bien en retroversión, retiramos la pierna levantando el talón. Si no tenemos fuerza, podemos levantar un poquito el pie, la punta del pie para volver, pero no deberíamos, no deberíamos hacer esto. Tenemos que intentar coger la fuerza en la pierna y levantar. Venga, de nuevo nos sentamos en la derecha, giramos la cadera a 45 grados, avanzamos. Y recordamos, rodilla con el pie, rodilla abierta, las caderas con el pie de atrás, cuando flexionamos la rodilla exactamente flexiona sobre la punta del pie y recogemos en el talón. Mucho cuidado con las piernas. Y última vez, nos sentamos, uno, caderas abiertas, flexionamos la rodilla, abrimos correctamente en el sitio. Nos queda una por la derecha. Sentamos, abrimos, paso vacío, que se llena y se vuelve a vaciar y recogemos. Muy bien, ahora un poquito más difícil, vamos a abrir 90 grados. Entonces tenemos que sentarnos en la pierna izquierda y si tenemos flexibilidad suficiente, si no la vamos entrenando, glúteo firme, cadera en retroversión, abrimos la pierna a 90 grados y giramos ahora un poquito el pie de atrás porque debe quedar a 45 grados con el de adelante. Volvemos a recoger, ahora la rodilla tiene que flexionar ahí como está, 90 grados y recoger en el talón. Y cuando nos ponemos al frente, otra vez recuperamos. Vamos ahora para la izquierda, flexión, abrimos la cadera, ahora hay que girar más que antes, a ver si podemos llegar hasta los 90 grados y después el pie de atrás gira. La rodilla se detiene sobre los dedos, siempre con la cadera en retroversión y bien abriendo las caderas abiertas. Volvemos a recoger, levantando el talón, la cadera es muy firme para recuperar. Hacemos un par de veces más a cada lado, este es un poquito más difícil, a ver si lo conseguimos. Abrir los 90 grados, girar, recuperar, la cadera sigue en retroversión y volvemos atrás, sin tambalearse, sin subir, nos sentamos, no perder el eje, giramos, cogemos y una más a cada lado, giramos, derecha recogemos y derecha también para recoger podemos abrir ya sobre el talón la pierna, pero eso depende de la flexibilidad de cada uno, pero también estaría bien hecho. Ahora un poquito más difícil aún, estos mismos pasos de laterales, pero luego hay que girar 180 grados para ir hacia el otro lado. Nos sentamos en la pierna izquierda, hacemos bien firme el eje, abrimos la cadera 90 grados y paso, giro el pie de atrás. Y ahora me voy a, en vez de recoger voy a dar la vuelta, 180 grados. Entonces, buscaríamos el giro de la pierna. Si tengo buena flexibilidad, puedo dejar un poco abierto. Si veo que me cuesta llegar al otro lado, pues puedo girar un poquito más el pie, hacer un poquito de trampa y buscar aquí, marcar bien el paso al otro lado. Eso es. Y ahora por 180 grados. Cadera adentro, en retroversión, este es el giro difícil. Cadera bien en retroversión, rodilla con el pie. Ahí que sufro la rodilla. Y paso lateral. Y giro el pie de atrás. Mantenemos todo ahí colocado. Y una vez más, giro. Si veo que mis caderas ya van cediendo, dejo más abierto para hacer un trabajo mayor de la cadera, pero la rodilla tiene que quedar ahí bien colocada. Y giro. Y uno más. Uno. Dos. Y giramos sobre la bola del pie. Para hacer el movimiento. Y recogemos ya atrás. Para volver así. Y ahora vamos a hacer los pasos caminando hacia delante. Paso, entonces, de arco fronta. Uno. Rodilla sobre los dedos. Abrimos 45 grados. La otra rodilla también abierta. No meterla para adentro. Controlar la cadera. Con suavidad. Tai chi es yin yang. No es relajación. Es armonía. Es equilibrio. Una pierna yang. Muy fuerte. Una pierna yin. Muy suave. Y uno más. Tiramos. Pierna yang. Pierna yin. Armonía. Necesitamos el soporte, la fuerza de una pierna, yang, para mover la otra yin. Volvemos para atrás. Nos sentamos. Un poquito diagonal. Me siento. Y luego cambio el peso. Y relajo la pierna de adelante. Las caderas. Marcando un círculo. Abriendo. Me cojo. Levantando siempre el talón. Paso ligeramente diagonal. Me siento. Y relajo la pierna yin. Una me soporta. Y la otra se puede mover porque está relajada. El yin. El yin y el yang es la armonía, no es la relajación. Y una más. Y recogemos. Vamos ahora con los pasos laterales. Nos sentamos. Flexión. Todos los principios. Siempre rodilla con el pie. La cadera en retroversión. La cabeza erguida. Y los hombros y los codos relajados. El pecho relajado. Paso lateral. Punto. Y talón. Cambiamos el peso sin subir el cuerpo. Y en recto cuando estamos en el eje. Levantamos el talón. Y recogemos con suavidad. Una pierna yang nos permite mover la pierna yin. Y mantener la armonía, el equilibrio en el cuerpo. Y el estímulo del chi, de la energía y de la sangre. Dos. Vamos a hacer una más. Tres. Y sonriendo. Punta. Talón. Y cuando levantamos. Talón. Punta. Subimos. Descansamos un momento. Y ahora hay que volver. Me siento en la pierna izquierda. Y preparo la derecha yin. Para salir. Paro. Punta. Tacón. Abro las caderas. Retroversión. Levanto el talón. Y con suavidad recono. Cambio el peso otra vez a la izquierda. Separo la yin, la pierna derecha. Y ahora se convierte en yang. Y la izquierda en yin. Y esta armonía de los opuestos yin-yang es lo que permite los cambios de energía, el movimiento. Punta. Con. Tacón. Tacón. Punta. Y ahí terminamos. Los pasos laterales. Y la técnica de las piernas. Vamos ahora con la técnica de los brazos. Pero en la posición del abrazo del árbol nos sentamos. Respiramos una vez profundamente para concentrarnos. Y ahora relax. Y desde aquí vamos a rechazar el mono. Entonces, la mano izquierda empuja. La mano derecha va para atrás. Y lateralmente. Haciendo una L. Haciendo una L. Y ahora desde aquí, cuando la mano se flexionaba en el antebrazo y la mano se acercaba a la oreja. Relajáis. La otra mano caía. Cuando el brazo se cierra en el pecho, la mano izquierda va relajando. Y cuando va para adelante, va cayendo. Y cuando ya estoy estirando el brazo con el movimiento de pronación para empujar, el brazo izquierdo que está cayendo no tira para atrás. Entonces, cae. Se relaja el hombro y el pecho. Y desde aquí, sube ya lateralmente con la mano relajada. Como un abrazo. Y la otra muñeca se relaja. Dos. El codo flexiona. Y veis como el codo está relajado y el brazo está girado. No está para atrás con el hombro tenso. La mano viene con el pulgar y la mano hacia la cara. Y la otra mano se relajó. Y gira. Y ahora, el pecho se cierra para venirle al frente y con el movimiento de pronación empuja. El otro brazo sigue su movimiento de supinación y finalmente cae y se relaja al lado. Como si fuéramos meter la mano en el bolsillo. Vamos a ver si nos sale ya coordinado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Vamos a perder. Podemos mirar la mano lateral. Dos. Tres. Cuatro. Y una más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y una más. Uno. Tres. Y una más. Tres. Tres. A través de los tres círculos del Tai Chi, en las caderas, en el cuerpo relajado y en los brazos. Y desde aquí, mano izquierda adelante, empujando, mano derecha en línea con el codo, un abrazo. Y ahí alternamos. La mano derecha empuja, la izquierda en línea con el codo. Y estas manos como nubes. Una sube, la otra baja, se cruzan en el centro. La mano que sube, dedos hacia arriba, mano yang, la mano que baja, se relaja, mano yin, igual que en las piernas. La energía cambia. Una mano sube, la energía va al tantí en superior y la otra al tantí en bajo. Para estimular la pequeña circulación y la gran circulación. Veis que los brazos apenas bajan. Hay que controlar el codo hacia abajo, el hombro relajado. Y los que están haciendo los círculos, como hicimos antes en el calentamiento, como el movimiento de Lina Morgan, son los antebrazos. ¿Qué tal? Se calientan las piernas. Eso es bueno. Pujar fuerza, cadera en retroversión. Venga, una vuelta más. Inspiro. Y expiro. Y aquí relajamos. Adelante, terminando el ejercicio de manos como nubes. Y subimos. Vamos ahora con un ejercicio de relajación para terminar suavemente. Entonces, es la grulla y el saludo a los tres putas. Entonces, aspiro profundo, me pongo de puntillas. El pico de la grulla mira hacia afuera para tener ese movimiento de los músculos enlazados. Y ahora bajamos. Y cuando las manos llegan a la altura de los hombros, flexionamos. Y ahora el saludo a los tres budas. Adelante, trabajando las puertas. Estirando los meridianos y yin y relajándonos ya. Lejamos bien la cadera. Relajamos lumbar, dorsal y las cervicales. Y bajamos. Y desde aquí, la grulla otra vez. Puntamos los dedos. Subimos lateralmente. Nos estiramos todas las cadenas musculares. Veridianos y yin y relajamos. Los yin y nos sentamos. Oh. Y las puertas. Estirando todas las cadenas musculares de la espalda. Y ahora las del frente. Y relajamos. Oh. Y una vez más. Pico de glulla. Abrimos lateralmente. Y ahora. Relajamos y nos sentamos. Y al frente. Estas puertas también atención en orden. Lumbar, dorsal, cervicales. Y en la que de las puertas. Lumbar, dorsal y cervicales. Dejamos las manos ya sobre el abdomen. Y respiramos profundo para terminar. Ahí, relajados. Bueno, ¿qué tal? Relajados y fuertes, ¿verdad? Pues estupendo. Hasta el próximo vídeo. Saludo. Hasta aquí la clase de hoy. Y recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos que seguiremos subiendo. Y no os olvidéis, si os ha gustado, de darle un like y compartirlo con todos vuestros amigos y familiares para que este ejercicio de Tai Chi tan bueno para la salud llegue al mayor número de gente posible. Y además... Si has disfrutado con esta clase, puedes acudir a nuestras clases presenciales o apuntarte a las clases por Zoom. También puedes adquirir los planes de 4 semanas o 12 semanas que tenemos en nuestra web. Toda la información en la descripción del vídeo. Ya sabéis, Dynavic Online. Dynavic Salud.